¡Sigamos con Leo! que se volaba por los agujeros de las paredes y del tejado, dándole al suelo un aspecto fantasmal. Poco tiempo después, una extraña silueta flotante apareció y se dirigió hacia Leo. La silueta empuñaba una espada en la mano izquierda y la ablandía a la velocidad de la luz. ¿Qué demonios era eso? ¿Parecía un calamar o un pulpo flotante? ¿Sería un demonio? Fue entonces cuando Leo se percató, esta extraña criatura era su oponente, con precaución se preparó para luchar. Dios, como a cambiar aquí Yoshimitsu, ¿no? ¡Dónde va! eh, me mola tío, esta chulo au, eeeh esta es buena okay, vamos you win was ist das für ein ding, ein Tintenfisch, ein Oktopus, ein Ninja mmm Este es el tipo de maldito con el que todos hablan Japón es tan maldito No, tengo que concentrarme en mi misión Hasta luego, maldito maldito Hasta luego Un alienígena Un alienígena